Como lo más chingón que había, y otro, abajo de él estaba Pancho García, el hijo, el papá de Karim García, que jugó con los Yankees. Eran los ídolos, yo creo que eran los únicos ídolos, y el Paquín Estrada. Tío, te chingaste la petunia. ¿Y del Café Combate cómo era? Héctor Espino, ¿cómo decía él? No, Héctor Espino decía, salió en un comercial acá y decía, definitivamente Café Combate es lo mejor. Definitivamente, porque en Sonora, wey, Café Combate la gente toma. Café Combate.